¿Qué es la libertad condicional a Luis Manuel Otero Alcántara? Y voy a acotar lo que dijeron. Con este sancionado no se han alcanzado los fines de la pena y no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad. Esto fue lo que determinó el tribunal. Vamos un poquito atrás y recordar qué fue lo que pasó con Luis Manuel y cómo fue que lo detuvieron, que lo arrestaron. El 11 de julio del año 2021, cuando ocurrieron aquellas famosas manifestaciones, aquellas gloriosas manifestaciones, Luis Manuel intentaba incorporarse a las manifestaciones cuando fue apresado. O sea, él ni siquiera llegó a manifestarse porque lo apresaron, lo arrestaron antes de llegar a manifestarse. O sea, él no se manifestó. Realmente lo cogieron preso por eso y todos lo sabemos, pero bueno, a él lo acusan de otra cosa. Es de sonoral o no sé, a los símbolos patrios. Recuerden la bandera que tenía puesta, bueno, que usó la bandera en fotos y demás y demás. Pero bueno, vamos ahora a lo que ellos quieren decir. Sencillamente ellos dicen que su mentalidad no ha cambiado, que él aún es decidente, que no está de acuerdo con el sistema y que por eso no le pueden dar la libertad condicional. Dos cosas. Primero, a él lo apresan por tratar de, en realidad eso fue por lo que lo apresaron, por tratar de manifestarse. Cuando ellos dicen que manifestarse está bien, que tener ideas diferentes está bien también. O sea, él no llegó a tirar una piedra, a delinquir, ninguna de esas cosas, pero bueno, lo arrestaron por eso. Pero ahora no le dan la libertad condicional. Bueno, pues sencillamente porque tú todavía eres un opositor, tú todavía tienes las mismas ideas de antes, todavía no hemos logrado cambiarte tus ideas. O sea, es decir, en realidad hay libertad de, es que ellos lo están diciendo, ellos lo están confirmando. No puedes tener ninguna otra idea. Aquí nada más que puedes pensar lo que nosotros pensamos y si expresas una idea diferente, bueno, sencillamente, bueno, te tienes que quedar. ¡Gracias!